Creo que es como un sueño, pero despierto estoy Como si fuera así, me cobran de mí El tiempo se detiene, mi corazón también Es demasiado claro, debo seguir Todo se destruye, corro y no lo encuentro No sé a dónde ir, no falta mucho tiempo No es el lugar, tengo que llegar El tren se va acercando y no lo verán Las plegarias no sirven, no frenarán Y escucho los lamentos, sirenas por vivir Y mi vida sin aliento, debo seguir Todo se destruye, corro y no lo encuentro No sé a dónde ir, no falta mucho tiempo No es el lugar El tren se va acercando y no lo encuentro Y no lo encuentro, no sé a dónde ir No falta mucho tiempo No sé a dónde ir, no lo encuentro No sé a dónde ir, no lo encuentro Tengo que llegar No sé a dónde ir, no lo encuentro No sé a dónde ir, no lo encuentro No sé a dónde ir, no lo encuentro